Volvemos al Palacio de la Moneda, lo marcábamos temprano, a las 7 en punto, dio un punto de prensa ahí el abogado del presidente Gabriel Boric, Jonathan Valenzuela, dando cuenta de esta denuncia que se presentó el pasado septiembre en contra del mandatario, quien según su abogado dice ser víctima de acoso sistemático. Y ya anticipábamos, estamos pendientes de un punto de prensa que ha anunciado para referirse al tema también en la moneda, la ministra Camila Vallejo, Polina García. Efectivamente, Mauricio, el movimiento hasta tarde noche se dio ayer aquí en el Palacio de la Moneda, de hecho no era habitual que el presidente Gabriel Boric cerca de las 9 de la noche permaneciera ayer aquí en la sede de gobierno, luz prendida en el despacho presidencial y anoche también hasta tarde luz prendida aquí en el despacho de la CGGOV. La Secretaría General de Gobierno que, como tú dices, va a dar una vocería en los próximos minutos. Todo esto porque ayer mismo conocíamos mediante una declaración de la Presidencia de la República respecto a esta denuncia por el posible delito de acoso que pesa contra el presidente Gabriel Boric. Una situación claramente grave porque todavía no conocemos muchos antecedentes, sin embargo, el lodar de esta manera la imagen del mandatario que se vea envuelto en este tipo de polémicas claramente puede jugarle una mala pasada. En la mañana habló el abogado del presidente, Jonathan Valenzuela, y ahí el abogado, como lo escuchábamos en los titulares, dijo que finalmente la víctima era el propio presidente que había sido víctima de acoso, entendiendo esta mujer que le habría enviado 25 correos electrónicos de un caso que pasó hace 10 años atrás, pero que hoy mantiene al presidente en esta situación compleja. Estamos aquí en La Moneda, vamos a esperar, Mauricio, que la ministra Camila Vallejo dé un punto de prensa sobre este caso para saber si hay algo más finalmente detrás de esta denuncia porque da la sensación de que podría haber algo más que todavía no está muy claro, no quedó muy claro con la vocería del abogado. Vamos a escuchar, de hecho, palabras del abogado del presidente para saber finalmente el contexto en el que se da esta denuncia del día de hoy. Desde el primer momento, el presidente Gabriel Boric ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia. Claro, ahí escuchábamos al abogado del presidente que dio este punto de prensa muy temprano para conocer más detalles sobre el caso. Así que vamos a esperar, Mauricio, que sucede hoy día. Por lo pronto nos dicen que cerca de las nueve de la mañana debería hablar la vocera, aunque finalmente este caso igual podría tener otra envergadura y podría ser el propio mandatario el que quizás durante el día quiera salir a explicar cosas. No, claro, por de pronto lo que se sabe es que hay una serie de envíos de correos electrónicos, se habla de veinticinco correos electrónicos desde diferentes direcciones, desde julio del dos mil trece hasta el año dos mil catorce, en momentos en que Gabriel Boric hacía su práctica como abogado y luego su campaña que lo lleva a ser electo diputado por Magallanes. Eso ocurre a fines del dos mil trece, asume en marzo del dos mil catorce. En esa época habría sido este envío de correos electrónicos que su abogado define como acoso sistemático. Y la denuncia presentada el pasado seis de septiembre, o sea, hace un par de meses, el abogado dice que el veintidós de octubre, la semana, hace ya un par de semanas, hace un mes prácticamente, entregó correos al Ministerio Público para desvirtuar la acusación, pero hay varios que ya ponen sobre la mesa a propósito de estas fechas el por qué toda esta situación no se comunicó antes. Y de hecho se espera, hay quienes hacen el calce ahí que no se quiso informar públicamente de esto al menos antes de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores. Sí, la verdad es que, bueno, están circulando muchas teorías relacionadas con este tema, Mauricio. Lo cierto es que algo inesperado, de cualquier punto de vista es muy inesperado para La Moneda esta situación, considerando que, si bien la denuncia ya se conocía, ya se había estampado en el mes de septiembre, de todas formas, inesperado que se dé en un contexto con el caso Monsalve, que todavía no se ha podido sacar del Palacio de la Moneda. Y eso finalmente también es algo que podría complicar aún más la situación y estas teorías de las especulaciones, como dices tú, sobre la imagen del presidente. Tal cual. Ya pues, Paulina, seguimos atentos a lo que pueda o no decir la ministra Camila Vallejo ahí en La Moneda. Buenos días. Buenos días.